¿Quieres saber cuáles son tus conocimientos financieros? El reto FXM es un concurso en el que podrás retarte a ti mismo y participar en una iniciativa que ya ha movido a más de 23.000 personas. Con este reto colaboramos anualmente con el Banco de España y la CNMV en su concurso anual de conocimientos financieros. El juego comienza con un tiempo total de 5 minutos en el que tendrás que elegir una respuesta correcta entre las 4 proposiciones que te damos. ¿Cuántas preguntas serás capaz de responder en ese tiempo? Con cada respuesta correcta conseguirás 100 puntos. Pero cuidado, lee bien la pregunta antes de responder porque cada error tendrá una penalización de 40 puntos. No olvides consultar las instrucciones del juego antes de lanzarte. Al terminar la partida podrás consultar orgullosamente tu puesto en nuestro ranking. ¿Estás preparado para aceptar el reto FXM? Nosotros somos Finanzas para Mortales, un proyecto de educación financiera de la Fundación Mundial que se desarrolla a través de Sanfi y cuenta con el apoyo y mecenazgo de Banco Santa. Puedes encontrar el reto FXM y mucho más contenido en finanzasparamortales.es y recuerda, ahorrar es gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!